...a la ranquera de mi memoria, poco a poco fui saliendo hacia adelante y en los versos de otra bandera, pude terminar al fin con esta historia porque yo soy mi amor, soy mi mamá yo he sufrido mi terror, pero tengo mi fuerza para arrepentirte pero no es así, si yo ya lo he hecho una prensa es mi trempencia y otra empece roce para arrepentirte, es así es capaz de subir al cielo para bajar un borbón de estrellas Así mismo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba Cuando debía de aborrecerla Así mismo fue por ella Hoy te ríe, yo te despegaba en el medio corazón Por esa razón jugó conmigo sin pena Así mismo fue por ella Dame la piel a la partida, mi amigo Pero el amor que agota te ciega todo Como fue así, como digo yo te puedo Yo fue por ella Por ella porque me perdí Por ella porque estuve así Encontraron de rea, como fue así Que no lo fue así Yo fue por ella Por ella yo me perdí Casi me morí de pena Yo fue así Así mismo fue por ella Y la vida para mí Con ella fue una conmigo Pero el amor que agota te cagó conmigo sin pena Y como se ha parecido así Y como se ha parecido así Y como se ha parecido así Con ella hasta el amor Y como se ha parecido así Buenas noches a todos, encantado de estar con ustedes, después de un tiempo encantado de un médico, bueno saludos a todos los que están aquí, los que están allá arriba, los que están allá atrás, que no los veo bien, pero se sienten, haciendo música de todas partes, saludos para todos los que componen esta gran familia de latinoamericanos acá en Canadá, hay gente aquí de todas partes, hay gente aquí de Puerto Rico, que estamos nosotros aquí, hay gente aquí de Cuba, hay gente aquí de República Americana, hay gente aquí de Colombia, hay gente aquí de Venezuela, hay gente aquí de Perón, hay gente de Panamá, de Honduras, de Puerto Rico, de Guatemala, de Ecuador, de Salvador, de El Salvador, de Interamá, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Londres, de Nicaragua, hay gente aquí, hay gente aquí de Japón aquí, un abrazo para todos ustedes, diviértanse, estas son canciones que han pedido mucha suerte para la década de los noventa, ahora empieza a conectar con la década. Una caricia que nos dazo, Jon livros de lucha, ese Cáenzuela. Una caricia que nos dazo, Joná, nos dazo, Joná, nos dazo, Joná, nos dazo, Š goto, J arazo. Eres de la pena,ショá no le통, sabéis,igo lindos, sabéis, todo campeón, son trapiáticos, 컨enedores, capa y sentia en la Tekáo me en somebodyats on the ice, una caricia con un guanés, esta paredada, en esta paredada, esta paredada, un mar climbingham, va a afectarITaria, Por más que intento arrancarte de mi ser, no muero No sé qué rayos pasa con mi vida Te hago tan asignar, son las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirte más Cuando el amor te queda vida, de esa luz de tu mirada Razones hay más para alejarte, pero no te falta voluntad No te falta querer a ti, de ese tierno caminar Ya sé que no es la vida más de tanto, pero no te falta voluntad Para negar tu beso, para alejar a ti Para negarte es que no, me falta voluntad ¡Gracias! ¡Gracias!